Hey Godders, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com El día de hoy les traigo un video práctico acerca de una herramienta de Python que probablemente les va a gustar a la mayoría de ustedes Ya que es una herramienta que realmente se utiliza bastante cuando trabajamos en proyectos reales Esta herramienta se llama PIFM y es una herramienta para poder iniciar un proyecto y controlar dependencias y iniciar un entorno virtual de Python Sé que suena bastante, digamos complicado, pero es súper sencillo Y para darte una idea puedes pensarla de esta manera Cuando nosotros desarrollamos una aplicación de Python, cualquier tipo de aplicación, podría ser una aplicación web, una aplicación de consola O una aplicación de escritorio, por ejemplo, o cualquier tipo de desarrollo Nosotros para cada tipo de desarrollo vamos a estar utilizando módulos Por ejemplo, si desarrollamos un sitio web, vamos a estar utilizando frameworks o bibliotecas Y vamos a estar instalando más y más módulos a medida que vamos desarrollando Pero esto, a medida que va creciendo el proyecto, vamos a tener que controlarlo luego En algún momento vamos a tener que desplegar o, digamos, mandar a producción una aplicación Y es allí donde vamos a tener que seleccionar qué módulos queremos en producción, qué otros módulos no O sobre todo, qué necesita nuestra aplicación para funcionar Y es por eso que entran herramientas como esta, llamada PIFM Que es la herramienta que les voy a enseñar el día de hoy PIFM es básicamente un administrador de paquetes Muy similar en otros lenguajes de programación A herramientas como NPM, RAS, perdón, Cargo o, por ejemplo, Composer Si alguna vez has trabajado con lenguajes como Node Y has trabajado con JavaScript, sabes que utilizas NPM para instalar módulos Si has trabajado con RAS, utilizas Cargo Si has utilizado PHP, utilizas Composer Y así Entonces, PIFM es básicamente estos administradores de paquetes, pero para Python Y en este video voy a enseñarles cómo utilizarlo A través de un ejemplo sumamente sencillo vamos a entender de qué se trata todo esto Pero si alguna vez ya has trabajado con otros lenguajes, aquí puedes ver una similitud En todo caso, si nunca has trabajado con esto Es tan solo para crear al inicio de nuestro proyecto Una manera de controlar todos los módulos que vamos a necesitar en el futuro O controlar todas nuestras dependencias, por así decirlo Entonces aquí vamos a empezar a instalarlo Antes de empezar, de hecho, yo voy a considerar que ya tienes las bases de Python Es decir, ya sabes los conceptos básicos como Cómo escribir código en Python, cómo ejecutar, digamos, scripts de Python Y sobre todo, cómo comprobar tu versión de Python que tienes instalada y demás Si no sabes nada de eso, ya tengo un curso de Python que ya he grabado hace bastante tiempo Muy bien, entonces en este video voy a enseñarte cómo instalarlo Primero vamos a colocar un ejemplo práctico Vamos a minimizar aquí Voy a ir a mi escritorio Y voy a crear una carpeta nueva Supongamos que quiero crear un sitio web Lo voy a llamar, en este caso, website-1 Aquí quiero crear un sitio web Muy bien, entonces voy a crear un sitio web Y voy a utilizar Python como lenguaje del backend Entonces vamos a empezar Voy a abrir aquí en Visual Studio Code Pero puedes utilizar cualquier otro, digamos, editor de código Vamos a abrir una terminal o una consola Vamos a escribir control-chispe Y escribimos terminal Y esto nos muestra una opción que dice crear nuevo terminal integrado Esto abre un terminal aquí en Visual Studio Code Y no solamente lo abre, sino que nos ubica el terminal en el directorio actual Ok, entonces lo que voy a empezar a hacer aquí Es empezar a instalar PIVM Pero antes voy a comprobar qué versión de Python tengo instalada En mi caso, si yo tipeo python Espacio guión guión version Aquí me dice que tengo la versión de Python 2 instalada En mi caso yo tengo dos versiones de Python Yo tengo la versión de Python 2 Y también, si tipeo python 3 Espacio guión guión version También tengo la versión de Python 3 Si estás en Mac, probablemente también tienes una configuración similar Si estás en Windows y has seguido mi curso Tan solo vas a tener probablemente Python 3 Y funciona con python guión guión version Eso es tan solo para hacerte un comentario Muy bien, entonces en mi caso como yo tengo Python 3 Yo voy a estar ejecutando los comandos Con por ejemplo python 3 Y algo O por ejemplo con piv 3 algo Pero si en tu caso, de nuevo, tan solo tienes Python Una sola versión Que por defecto sería la 3 Tan solo deberías tipear piv o python Ok, entonces vamos a empezar Voy a instalar este módulo llamado pivm Para instalarlo, aquí en su documentación nos dice como hacerlo Pero como yo ya lo tengo preparado todo Pues voy a enseñarte y voy a decirte los comandos directamente Entonces para instalar pivm Lo primero que vamos a hacer es Ejecutar el comando piv Install Y luego vamos a colocar el nombre del módulo Que se llama pivm Y en mi caso, como te había comentado Como yo tengo dos versiones Voy a decirle que voy a instalarlo con Python 3 Ok, esto Das un enter Y esto lo descargas en internet En mi caso la descarga ha sido muy rápida Porque yo ya lo tengo instalado Si en tu caso es la primera vez Obviamente va a tomar un poquito más de tiempo Pero tampoco mucho Es bastante, digamos, ligero este módulo Ok, entonces ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, en nuestro computador Ahora tenemos una herramienta Que nos permite definir Un entorno de desarrollo Para nuestro proyecto Que vamos a crear Para empezar a utilizarlo Simplemente vamos a empezar a ejecutar Un comando llamado pivm Vamos a limpiar la consola primero de hecho Vamos a tipearlo con clear O si estás en Windows Puedes tipear CLS Y vamos a decir en este caso Pivm Y luego vamos a tipear el comando shell Vamos a dar un enter Y observa lo que pasa Aparece una especie de línea de comando Que me dicen Creando un nuevo entorno virtual En este proyecto Y vamos a leerlo de hecho todo Ya terminado Vamos a leerlo todo O lo más importante Y aquí me dice He creado un archivo llamado pivfile Vamos a verlo Aquí está este archivo Ha creado un archivo llamado pivfile Dentro de nuestro proyecto Y para leerlo Es muy sencillo Este archivo Es un archivo de meta información De tu proyecto O mejor dicho Es un archivo que describe Qué es lo que necesita tu proyecto Cuál es el nombre La descripción y demás Entonces por ejemplo Aquí puedes ver Por ejemplo El nombre La url Y cosas por el estilo Pero aquí tenemos dos secciones Como una llamada packages Y otra llamada despackages En packages Nosotros vamos a Digamos listar O ir escribiendo Qué módulos necesita nuestra aplicación Supongamos que estamos desarrollando Un sitio web Utilizando un framework Como Django O Flash Bueno aquí listamos Qué versión de Django O qué versión de Flash Necesitamos O luego queremos integrar Por ejemplo Una biblioteca Para mostrar colores Por consola Bueno colocamos el módulo El nombre del módulo Y la versión Y no tenemos que hacerlo Manos porque Esta herramienta Lo hace por nosotros Ya les voy a mostrar Y aquí también me Coloca otra sección De requerimientos Es decir aquí me está diciendo Este proyecto Funciona con Python 3.6 Obviamente si utilizas Otra versión Y ves otro número De 3 hacia arriba No hay ningún problema Ok entonces Con esto ya tenemos Nuestro proyecto inicializado De hecho no es todo Lo que tenemos Si bajamos un poco Aquí me dice Entorno virtual Satisfactoriamente creado Y aquí me dice En dónde está Mi entorno virtual Internamente En mi computador Ha creado una carpeta Y allí está Digamos Colocando todo lo que Necesita este proyecto Entonces allí es donde Va a instalar los módulos No lo va a instalar En todo mi computador Si no lo va a colocar En un entorno aislado De esa manera Si luego yo creo Otro proyecto Los módulos no van a interferir Cada proyecto tiene Sus propios módulos Y de esta manera Digamos tenemos Una especie de control Y no vamos a estar Mezclando código De un proyecto Con otro Vamos a estar mejorando Nuestro desarrollo Adicionalmente a esto También vamos a ver Que en la consola Ha cambiado algo El comando Vamos a limpiar La consola con clear O de nuevo con celeste Si estás en windows Y vas a ver que al inicio Hay un comando O bueno Hay una palabra Llamada website1 Esto lo que está tratando De decirnos Es que está activado Nuestro Digamos Nuestro entorno virtual De python De hecho Este es el nombre Del proyecto Que estamos creando La razón Es que de esta manera Nos está diciendo Tu entorno virtual Está activado Todo lo que tipees A continuación O todos los comandos Que tipees Vas a estar trabajando Exactamente en este directorio O en este proyecto En este entorno virtual Y por ejemplo Vamos a tipear aquí Python Guión guión versión Y voy a dar un enter Y observa que en mi caso Me está devolviendo Por defecto La versión de python3 Yo te había comentado Que yo tengo Dos versiones de python Y en mi caso Yo tenía que ejecutar Por ejemplo Python guión guión versión Para python2 Y python3 guión guión versión Para python3 En mi caso Pero como estoy utilizando Un entorno virtual Y él sabe que Estoy trabajando con python3 Él por defecto Sabe que todos los comandos Que voy a tipear Van a estar trabajando Por defecto Con python3 Entonces cada vez Que yo tipee python Voy a estar trabajando Con esta versión Esa es solo un comentario Entonces voy a limpiar de nuevo Y para que sirve todo esto Bueno vamos a Crear una aplicación Sumamente sencilla Vamos a instalar un módulo Que me permita por ejemplo Mostrar colores por consola Vamos a tipear un texto Y vamos a querer Que nos muestre colores por consola Bueno para hacerlo Vamos a buscar Un módulo que haga eso De hecho ese módulo Ya lo he mostrado En otros videos O en el curso de python Que se llama Colorama Vamos a buscar python Colorama Vamos a buscarlo en internet Y aquí está este módulo Me envía a Pypy.org Que es básicamente Un sitio web En donde tiene registrado Una enorme cantidad de módulos De la comunidad Y aquí me dice El comando para instalarlo Entonces para instalarlo Es muy sencillo Pero en este caso Me dice a través de pif Y en mi caso Yo tengo un entorno virtual Entonces a través De mi entorno virtual Es como yo voy a instalar Los módulos De nuevo ejecutando El comando pifm Entonces voy a decir Pifm Install Colorama De esta manera No con pif Sino con pifm Vamos a dar un enter Y observa lo que pasa Esto hace una descarga De internet del módulo Y observa como está cambiando Ahora nuestro archivo Piffile Observa que ha agregado En packages Un nuevo módulo Este módulo llamado Colorama Y que significa esto Bueno significa Que ahora nosotros Le estamos diciendo Hey este proyecto Que estoy escribiendo Necesita este módulo Para funcionar Y esta versión En este caso Yo no he especificado La versión Entonces él ha instalado La versión La última versión Esto es como decir Instala la última versión Del módulo Esto debería Explicarlo Si estás creando Un proyecto real Ya que al final Cuando tú estás Desplegando una aplicación real Quieres que Específicamente Una versión De un módulo De esa manera Si despliegas Tu aplicación Vas a estar seguro Que estás utilizando El código Por el cual fue desarrollado El mismo código Que utilizaste en desarrollo Lo estás utilizando En producción Pero esto también Te lo voy a enseñar Dentro de unos segundos Cómo mejorarlo Ok En resumen Aquí tan solo tenemos Un módulo Que hemos instalado Para empezar a utilizarlo En nuestro proyecto Vamos a crear un archivo Llamado Index.pipe Y vamos a empezar A utilizar este módulo Simplemente voy a decir From Aquí me da una recomendación En este caso Visual Studio Code Si quiero instalar un módulo Para tenerlo completado En mi caso no Voy a decirle Desde Colorama Aquí está Colorama Quiero importar En este caso Dos cosas En la documentación Me dice cómo empezar A utilizar los colores Voy a mostrártelo En caso quieras luego Indagar más en esto Aquí voy a utilizar Tan solo Digamos Su propiedad Llamada for Y su propiedad Llamada style For me permite Poder colocar un color En un texto Y style me permite Poder reiniciar Los estilos De esa manera Una vez que le coloco Un color a un texto O a un mensaje por consola Luego se vuelve A la normalidad Entonces voy a importar Los dos Voy a importar Fore Y voy a importar Style Ok entonces aquí voy a decir Quiero imprimir por pantalla Un texto que diga Hello world Pero quiero que este Hello world Este en rojo Entonces voy a colocarle Aquí Fore Punto Y el color En este caso red Y simplemente lo concateno De esta manera Y luego como quiero que vuelva A la normalidad El color no quiero que sea Afectado para los siguientes Mensajes Simplemente voy a resetearlo Nuevamente Print Y voy a decir Desde style Quiero utilizar Su reset all Ok entonces con esto He creado una aplicación Sumamente sencilla Nada del otro mundo Un mensaje por consola De color rojo Y luego vuelve A la normalidad La consola Vamos a ejecutarlo Vamos a guardarlo Y ahora Simplemente desde nuestra consola Vamos a limpiar con clear Y vamos a decir Python Y luego el archivo Que quiero ejecutar Que en este caso es Index.py Doy un enter Y como puedes ver Tengo el mensaje Hello world En rojo Ok Que es lo que hemos hecho aquí Bueno estamos escribiendo Nuestro proyecto Y ya sabemos Que al final Todas nuestras dependencias Están administradas En este archivo Pitfile De hecho Si has prestado atención No es el único archivo Hay un archivo más Que se llama Pitfile.log Este archivo Es para decirle Internamente A nuestro entorno Que necesitamos Específicamente Una versión de colorama No necesitamos Una versión cualquiera Sino específicamente Una versión De hecho si bajamos aquí Aquí el mantiene Una especie de Digamos Tracking O una especie de registro De como funciona internamente Por ejemplo Aquí me dice Que está utilizando La versión 0.4.1 Que es la que acabamos De instalar Si vemos aquí En la documentación Espero que me lo muestre Vamos a bajar por aquí Por aquí quizás Está la información Si en todo caso No está Lo podemos ver Simplemente en el Package O en el Pitfile Que es nuestro archivo Que lista las versiones Ok parece que no me lo muestra No importa Porque aquí al final Me está diciendo la versión Pero es tan solo Para que aquí Internamente Él sabe Que módulos Estamos utilizando exactamente Y de hecho No deberíamos Modificar este archivo Esto es tan solo Para funcionamiento interno De nuestro entorno Virtual de Python Ok Entonces con esto He creado un proyecto Sumamente sencillo Pero que más puedo hacer Con esto O para que me sirve Bueno Vamos a hacer esto Vamos a ir a la consola Voy a decirle que no me muestre Esto de nuevo Voy a ir a la consola Y voy a tipear lo siguiente PIFM Log-R Y observa lo que pasa Él me está diciendo ahora En tu archivo O en tu proyecto En realidad En tu proyecto Website1 Tienes una dependencia Llamada Colorama En su versión 0.4.1 Y de esta manera Yo estoy Digamos Tieniendo un listado De todo lo que necesita Mi proyecto Vamos a hacer esto Vamos a desinstalar Colorama ahora Para desinstalarlo Tan solo quiero desinstalarlo En este proyecto Entonces voy a decir PIFM Uninstall Y luego el módulo Colorama En este caso Y voy a dar un enter Vamos a esperar un segundo Y muy bien Ya no tengo el módulo Colorama Si voy a PIFILE Ahora ha desaparecido Muy bien Y de esta manera Estamos instalando módulos O instalando paquetes De Python Y luego en caso Ya no lo necesitemos Lo estamos desinstalando Y tan solo De nuevo Todo esto Lo estamos trabajando Tan solo Para este proyecto Y que pasa Con esto De los despackages Nosotros hemos instalado Este módulo En esta sección Llamada Packages Esta sección Es para decirle Los módulos Que necesita nuestra aplicación Para funcionar Pero aquí Tenemos otra sección Llamada Despackages Que sirve para listar Los módulos Que tan solo Vamos a utilizar En desarrollo De hecho Esa es una variación De development packages O paquetes de desarrollo Entonces supongamos Cuando yo estoy desarrollando Mi aplicación Estos colores Tan solo Lo voy a utilizar En mi entorno De desarrollo No en producción Bueno Voy a instalar Entonces de nuevo BIF En install Colorama Pero ya no lo voy a instalar Como lo hice antes Porque esto lo va a instalar Como paquete principal Como en la sección Packages Si no voy a colocar En una opción Más Y voy a dar un enter Esto lo que hará Es empezar a instalarlo En BIF Nuevamente Pero aquí en esta sección De packages Ya no en la sección Packages Entonces de nuevo Cuando tengas un módulo O un paquete Que realmente necesites Colócalo en packages Cuando tan solo vas a utilizarlo Cuando estés desarrollando Colócalo en dev packages De esta manera Cuando despliegue esta aplicación Tan solo va a instalarse Esta parte de aquí Ok Entonces con esto Ya estamos trabajando Con Colorama Pero Este es un módulo Sumamente sencillo ¿Qué pasa si instalamos Realmente un framework? Bueno vamos a probarlo Vamos a instalar Django Vamos a limpiar la consola Y de hecho Podría instalarlo perfectamente Como ya te lo he enseñado BIF En install Django Pero Hay otra forma también De instalarlo Y voy a aprovechar Para mostrarte En este caso Vamos a crear un archivo más Llamado Requirements Requirements .txt Este archivo es bastante conocido En Python Y sirve para listar Lo que necesita nuestra aplicación Para funcionar Y aquí es donde vamos a hacer esto Supongamos que yo quiero Empezar a instalar Python Bueno Perdón Django Entonces aquí voy a decir Quiero instalar Django Pero tengo que darle la versión Voy a colocar un igual Igual Y aquí le voy a dar la versión En este caso Supongamos que quiero instalar La versión No lo sé 2.1.2 Supongamos No sé si esta versión existe Vamos a verlo Vamos a guardarlo Y para instalar Este archivo Aquí de hecho Podría tener más módulos listados Más módulos con sus versiones Pero en este caso Solo tengo una Para darte un ejemplo Pero aquí podríamos colocar más Muy bien Entonces aquí yo quiero Instalar este archivo Con estos módulos Que necesito Bueno para hacerlo Vamos a ir a nuestro entorno Y vamos a decir PIVM Install Guión R Y luego vamos a darle El nombre del archivo Requirements.txt Y vamos a dar un enter Esto lo que hace Me dice Archivo Me has dado el archivo Llamado requirements Entonces voy a empezar A instalar los módulos Y esto lo que hace Es de nuevo Descargar de internet Las dependencias Aquí está instalando Django Muy bien Y si vamos a nuestro archivo PIVFile Observa que ahora Lo está Digamos colocando En la sección Packages Eso significa Que ahora ya tenemos Python Perdón Django Si no me confundo Ya tenemos Django Instalado Entonces como ya tenemos Django Ya podemos empezar A utilizarlo en nuestro proyecto Vamos a crear un proyecto Sumamente sencillo Con Django Vamos a limpiar la consola De nuevo Y vamos a decir Django Guión admin Start project Para crear O para iniciar Un nuevo proyecto Y luego vamos a colocarle El nombre de nuestro proyecto Vamos a colocarle Hello Vamos a dar un enter Y observa Ha creado un archivo Llamado hello Hello Si nunca has trabajado con Django No te preocupes Es tan solo un framework Para crear un sitio web Y tampoco voy a entrar en detalles Tan solo lo voy a instalar Y vamos a arrancar el proyecto Y eso será todo Ok Entonces aquí tenemos Nuestro proyecto creado con Django ¿Qué es esto de aquí? Bueno Es un Digamos es un framework O es un proyecto web Es una aplicación web No tiene nada la aplicación Pero si es una aplicación web Entonces vamos a arrancar Esta aplicación Vamos a iniciarla Para hacerlo vamos a ir aquí En nuestra consola Y vamos a decir En este caso primero Dentro de hello Cd hello Que es mi proyecto Que es esta carpeta de aquí Y luego voy a arrancar el proyecto Con el comando Python Y le voy a decir Utiliza o digamos Ejecute el archivo Manage.py Que es este archivo de aquí Y le digo Una vez ejecutes ese archivo Quiero que utilices El comando O el parámetro Run server Ok Python Y observa lo que pasa Me dice que ha iniciado Un servidor de desarrollo En el localhost 8000 Aquí puedes obviar esto Esto es tan solo Asuntos de Django Por ahora no importa Porque con esto Va a funcionar nuestra aplicación Vamos a visitar ahora En nuestro navegador En el localhost 8000 Damos un enter Y tenemos un proyecto De Django Así de rápido Pero ahora Que es lo que pasa Bueno como está trabajando En un entorno virtual Todas estas dependencias Tan solo están Para este proyecto No le estoy instalando Módulos en todo mi computador Tan solo en este proyecto Entonces luego Si instalo más y más módulos Puedo tener por ejemplo Una lista de todo lo que necesito Muy bien Y de esta manera Estamos trabajando Vamos a cancelar el servidor Con control c Vamos a limpiar con clear Vamos a cerrar estos archivos No es necesario eliminarlos Vamos a cerrarlos simplemente Y vamos a comprobar Por ejemplo Si en este caso Cuáles son los módulos Que tengo instalado De nuevo PIF m Y como puedo ver Todo lo que tengo instalado Hasta este momento Bueno Hace algunos segundos Yo te he mostrado Un comando llamado PIF m log R Vamos a hacer un enter Y observa Ahora me dice Tengo dos módulos instalados Tengo Django Y tiene otro módulo Que no he instalado ¿Por qué tenemos ese otro módulo? Bueno Porque Django A su vez utiliza Otros módulos De hecho si queremos ver Digamos Como funciona este árbol De dependencias Es decir Un módulo depende De otros módulos Y esos módulos Quizás dependen De otros módulos Si queremos ver ese árbol Podemos tipear aquí PIF m Graph Y damos un enter Vamos a Esperar un segundo Y en este caso Observa lo que pasa Me dice que en todo mi proyecto Necesito O estoy instalando Dos módulos Un módulo llamado Colorama En esta versión Y otro módulo llamado Django En esta versión Y Django A su vez está instalando Otro módulo Esto es mucho más descriptivo Y te puede ayudar A entender mucho mejor Cómo está funcionando Tu proyecto Y sobre todo Todos los módulos Que estás instalando Hasta este momento Hay otro comando Bastante útil También en PIF m Que nos permite Poder ver Si tenemos Algunos asuntos Relacionados a seguridad Con nuestros módulos Por ejemplo Supongamos que Han encontrado Una vulnerabilidad En algún módulo Que estamos utilizando Entonces nosotros Podemos ver Si realmente existe Esa vulnerabilidad Y simplemente Instalar una versión Más nueva Que ya esté parchado De ese error Vamos a comprobarlo Simplemente con ese comando PIF m Y luego vamos a tipear El comando check De esta manera Vamos a dar un enter De hecho voy a agrandar Un poco la consola Creo que ya es muy tarde Para hacerlo Pero ya Creo que es mejor Tarde que nunca Entonces vamos a dar un enter Y vamos a ver De que se trata Y observa Aquí me dice He revisado Los módulos Y en este caso Puedes observar Que tengo un asunto Relacionado con el paquete De Django Que tengo en estos momentos Yo había instalado A mano Si recuerdas Esta versión de Django Llamada 2.1.2 O bueno Ese sería el número En este caso Esa versión me dice Que tiene un asunto De que es bastante Vulnerable a un tipo De ataque Bueno entonces Aquí simplemente Mi opción Es actualizar el paquete Para actualizarlo Es muy sencillo Simplemente Voy a ir aquí En PID File Voy a ir aquí Y voy a cambiar Por ejemplo Ya no quiero la 2.1.2 Sino como me menciona aquí Voy a instalar una versión Más novedosa Por ejemplo Me dice Desde la 2.1.6 En este caso Voy a instalar la 2.1.2 Que sería la versión siguiente Vamos a guardarlo Y vamos a instalarlo Para instalar esta nueva versión Simplemente voy a decir PIF Bueno no PIF Sino PIFM Install Vamos a dar un enter Y lo que está haciendo esto Es de nuevo Empezando a descargar Los paquetes Y instalando En este caso Ya no la versión Django 2.1.2 Sino la 2.2 Que es la versión Más novedosa Hasta este momento Que estoy grabando Obviamente luego Cuando estés Utilizando este video Y estés ya Algo de tiempo después Quizás Esta versión Ya tiene una Vulnerabilidad encontrada Pero el concepto Es lo mismo Ok entonces Ya he instalado PIF Perdón Django Entonces vamos a comprobarlo PIFM Check Damos un enter Y observa Aquí me dice Ha pasado Hasta ese momento Pero vamos a esperar Que acabe Y me dice Todo está correcto Ya no hemos encontrado Ninguna vulnerabilidad ¿Por qué? Porque ya hemos actualizado Nuestro paquete Como puedes ver Es súper útil Todo esto Ok vamos a limpiar La consola Y hasta este momento Estamos instalando Y desinstalando paquetes Esto es muy útil Cuando estamos Trabajando con un proyecto Pero que pasa En el momento Del despliegue Supongamos esto Supongamos que ya He terminado mi aplicación Ya quiero empezar A desplegarla Bueno simplemente Voy a ir a mi consola Y voy a decir PIFM Lock Y voy a dar un enter Esto lo que hace Es empezar a ver Tanto las dependencias Que estoy utilizando En mi proyecto Y asegurarlas O mejor dicho Básicamente actualizar Mi archivo De despliegue Que es el PIF File.lock Entonces en este momento Lo que estoy haciendo Es simplemente Digamos teniendo Un registro De hasta donde Ha quedado mi desarrollo Por decirlo De alguna manera Entonces ya He acabado mi aplicación Ha llegado el momento De desplegarla Bueno entonces Yo copiaría Estos archivos En mi servidor Empezaría a ejecutarlo Y demás Pero pasa algo Este módulo Colorama Tiene una versión Que es una versión Más novedosa En este momento Yo he estado trabajando Con una versión De Colorama Vamos a buscarla Por aquí está Una versión de Colorama Que es la 0.4.1 Muy bien Entonces cuando yo Voy a desplegarlo Pues pasa algo Y hay una nueva versión De Colorama Supongamos un asunto De estos Que ya no tiene Una compatibilidad Con este módulo Que el cual Yo he estado trabajando En desarrollo Entonces esto Va a instalar La última versión Pero yo he estado Trabajando con una versión Anterior Entonces esto Va a coccionarme Un error Entonces para no instalar Esto Nosotros podemos Tipear un comando En pifm Para decirle Que ignore Este archivo Piffile Y que tan solo Tome en cuenta El piffile.lock Ya que el piffile.lock Tiene exactamente Que versiones De módulos Estoy utilizando Entonces voy a ejecutar El comando Vamos a limpiar Y supongamos Que estoy desplegando Mi aplicación Bueno voy a tipear Simplemente pifm Install Y luego voy a decir Ignora El archivo llamado Piffile Y con esto Supongamos que yo No tengo mis archivos Vamos a instalar Y esto empieza A instalar mis módulos Pero sin la necesidad De leer este archivo Piffile De hecho lo está Ignorando completamente La razón es que Aquí tenemos El piffile.lock Entonces El está instalando Exactamente Las versiones Con el número exacto De esta manera Cuando despleguemos Vamos a estar utilizando Exactamente los mismos Módulos que estamos Utilizando en desarrollo Y esta es la manera Más típica Que vas a ver Cuando estás desplegando Una aplicación Así que debes tener También esto en cuenta Y finalmente Con esto Creo que ya tenemos Alguna base De cómo funcionan Los entornos virtuales Pero vamos a Simplemente ver Cómo podemos ejecutar Nuestro proyecto Sin la necesidad De iniciar Nuestro entorno virtual De hecho Para salir de nuestro Entorno virtual Puedes limpiar Simplemente Exit De esta manera Y vamos a limpiar Y muy bien Como ves La consola ha cambiado O la terminal ha cambiado Ya no me muestra El nombre de mi proyecto Esto significa Que mi entorno virtual Está desactivado Si nuevamente Queremos volver a entrar Simplemente nos posicionamos En la consola En nuestro proyecto Y decimos de nuevo PIVM Shell Doy un enter Y aquí me dice Lanzando tu entorno virtual Ya estás dentro Nuevamente de tu entorno virtual Y observa la diferencia Vamos a salir Vamos a limpiar Y por ejemplo Cuando yo estoy En mi entorno general En mi entorno típico De mi computador Yo tengo tanto Python Python-version Vamos a tipear Y por defecto En mi computador Estoy en la versión 2 Pero Cuando entro En este caso PIVM Shell Cuando entro En mi entorno virtual Si yo tipeo Por ejemplo Vamos a limpiar Si yo tipeo Python-version Por defecto Estoy trabajando En la versión 3 Esto quiere decir Que de nuevo Es un entorno aislado En este entorno Estoy utilizando Python 3 No tiene nada que ver Con el entorno general O el entorno global Ok Vamos a salir nuevamente Y supongamos Ya he terminado Mi trabajo Ya no quiero Un entorno virtual Quiero eliminarlo Bueno simplemente digo PIVM -rm Y doy un enter Y aquí me dice Entorno virtual Removido Y muy bien Con esto he removido Mi entorno virtual Aquí no ha pasado nada Porque no he eliminado archivos He eliminado tan solo Mi entorno virtual Eso quiere decir Que si luego nuevamente Vuelvo a entrar PIVM Vamos a escribirlo bien PIVM Shell Lo que hace Ya no es Reanudar nuestro entorno virtual Porque no lo tenemos Sino iniciar uno nuevo Y esto lo que hará Es básicamente Iniciar nuestro entorno Nuevamente Pero obviamente No vamos a tener instalado Ningún módulo Ni nada de eso Entonces Tendríamos que volver a instalarlo ¿Cómo volvemos a instalar Estos módulos? Bueno ya te lo había mostrado PIVM PIVM Install Simplemente ¿Por qué? Porque ya tenemos listados Nuestros módulos Ya no necesitamos Tipearlos a mano Simplemente digo install Y él ya sabe que mi proyecto Necesita estos módulos Para poder trabajar Y muy bien Vamos a comprobarlo Vamos a decir Python Bueno vamos a entrar Dentro de hello Primero vamos a volver arriba Quiero ejecutar el archivo Index.py Simplemente digo Python Index.py Y bueno En este caso Me dice que no encontrará El módulo colorama Para instalar los paquetes De dependencia Simplemente podemos tipear De nuevo PIVM install Guión guión dev Damos un enter Y esto instala También colorama Vamos a ahora si Tipear PIV python Index.py Y muy bien Allí está nuestro Hello world Nuevamente Vamos a entrar Ahora si Vamos a limpiar Primero Vamos a entrar A hello En nuestro proyecto Hello Y vamos a Volver a ejecutar Lo mismo que antes De nuevo PIVM Bueno no PIVM Sino python En este caso Manager Manage.py Room server Y vamos a dar un enter Y de nuevo Tenemos nuestro proyecto Vamos al navegador Refrescamos Y ahí ya está Muy bien Entonces con esto Ya tenemos nuestro entorno virtual Ya te he enseñado Cómo eliminarlo Cómo volver a iniciarlo Cómo empezar a instalar Las dependencias Y demás Que sigue a partir de aquí Bueno con esto Ya puedes empezar a Digamos a establecer Un entorno virtual Para cada proyecto Que estés creando Independientemente De que proyecto sea De nuevo Puede ser un proyecto web Puede ser un proyecto De escritorio Una consola Y demás Entonces espero que hayas Entendido este concepto En próximos videos Cuando estés creando Un curso de Django O un curso de Flash Voy a estar utilizando Este módulo Ya que de esta manera Vamos a poder controlar Cada proyecto De manera separada Sin interferir Con otros proyectos Y sin instalar tantos módulos En nuestro computador En el entorno global Así que espero que hayas entendido Y si tienes alguna duda Puedes dejarlo en los comentarios Muy bien Y con esto Hemos concluido Recuerda que si quieres encontrar Más contenido De desarrollo web Programación Y temas relacionados Visita la sección De videos De mi canal principal O puedes visitar Mi segundo canal Llamado FastCode En donde subo Contenido De manera frecuente Acerca de tutoriales Y ejercicios prácticos De programación Utilizando distintos lenguajes Frameworks Y demás Finalmente Te invito a visitar Mi sitio web Llamado En donde encontrarás De una manera más ordenada Cursos Tutoriales Y todo el contenido Que he venido creando hasta ahora Brindándote más información Acerca de libros Enlaces Y requerimientos Para cada curso Además Tienes mi blog En donde encontrarás Mis publicaciones Que he venido creando hasta ahora En donde escribo Acerca de programación Informática Y cosas relacionadas A esta profesión Y eso ha sido todo Te recomiendo visitar Mis enlaces sociales Si deseas estar al tanto De mi actividad Y nuevo contenido O unirte a nuestra Comunidad de Slack En donde encontrarás A más programadores Al final de este video Voy a dejarte Otros videos Que ya he venido creando Anteriormente Y que te pueden interesar Gracias por ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!